Bueno, entonces, hola, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, gracias a si quiera que aceptó nuestra invitación. Estamos por hablar sobre la emergencia de la ultraderecha en la Argentina, en todas las elecciones presidenciales que van a ser el domingo, mejor dicho, al ballotage este 19 de noviembre. Entonces, bueno, vamos a empezar presentando lo que quieren, que es primero licenciado en historia por la Universidad de Buenos Aires y doctor en historia por el University College of London. También es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Políticas y Técnicas, el CONSES, el organismo de investigaciones más importante de la Argentina que público que mi ley pretendía privatizar, entre otras cosas. Y bueno, y ha sido investigador invitado en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, CNRS de Cifranti. Hoy en día es profesor en la Universidad Nacional de San Martín, en Nauzán, y también en la maestría Historia en la UBA. Es activo escritor de revistas de izquierda, pero también publicó muchos libros, entre los cuales podemos nombrar Historia de la clase media en Argentina, del 2009, Historia de las clases populares en Argentina, de 1880 a 2003, el 2012. El gaucho indómito de Martín Cierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada del 2019. Y bueno, también uno de los últimos del antiperonismo, el individualismo autoritario, en fallos e intervenciones de 2015 a 2023. Y este año está por salir la versión en inglés, por Views University 3, de un libro importante de divulgación sobre la historia argentina, que llama Historia de la Argentina Biografía de un país, desde la Conquista Española hasta Nostrofía, de 2020, originalmente. Bueno, como decía, también participó de muchas revistas, pero también fue distinguido en el 2009 con el premio James Alexander Robertson Memorial Prize, y también fue el premio Iberoamericano Book Award 2020, de la Latin American Studies Association. Entonces, con esta larga, que en realidad es un resumen de su gran historia, queremos hacerle algunas preguntas y le ir viendo cómo nos podés ayudar a entender esta situación bastante preocupante que es en Argentina. Y bueno, para empezar, yo podría tirar mi primera reflexión o pregunta para hacerte, que es esta idea de circunscribir todo lo que tiene que ver con las políticas económicas, ¿verdad?, y particularmente las comerciales, al ámbito de lo privado y de los privados, ¿no? O sea, de las empresas, de los capitalistas, del capitalismo. Es uno de los avatares de la campaña de Milley. Y anoche quedó claro en el debate, además, que está en contra, también, junto a esto de la democracia en tanto tiranía de las mayorías para perpetuarse en el poder. Tic, tomando literal tu palabra. Esto no sería una idea original, digamos, ¿no?, de Milley en nuestro país. ¿Hasta dónde podríamos decir que se remonta la historia del liberalismo en Argentina? Y ¿qué sería, en este sentido, lo nuevo que vendría a proponer Milley y esta derecha que lo acompaña? Como decías en la nota que leía yo sobre la continuidad de Milley en términos de matrismo, o sea, tomando en cuenta toda esa derecha, ¿no?, que viene funcionando, ¿qué vendría a ser eso nuevo? Y bueno, después podríamos hablar de cómo se acomoda también más a eso, pero primero un intento de Milley, si te parece. Bueno, ante todo, saludos. Gracias, Valentina. Gracias, Nicolás. Un gusto poder compartir este rato con ustedes. Gracias por la invitación. En referencia a la pregunta, yo insistí bastante en no perder de vista que Milley, de tomarse seriamente lo que dice Milley de sí mismo, que es que es un liberal, ¿no? Digo porque había mucho incentivo a llamarlo fascista, lo cual, digamos, podría estar bien, pero no quería que se pierda de vista esa conexión que planteas. Es una persona que entonces participa, retoma, es parte de la tradición liberal, pero a la vez, como bien señala tu pregunta, también representa algunos cambios respecto de lo que fue el liberalismo en el pasado, ¿no? Hay un cambio bastante evidente y claro que el liberalismo históricamente en la Argentina, cuando se introdujo en el siglo XIX como cuerpo de ideas, fue constructor de Estado, ¿no? El Estado argentino fue erigido básicamente por, orientado por el liberalismo como ideología, frente a esto, el liberalismo que vemos actual es más bien destructor de Estado, ¿no? Eso parecería una discontinuidad radical, sin embargo, si uno lo ve en el largo plazo no lo es tanto, ¿no? Porque el liberalismo constructor de Estados tenía en claro algo que hoy no es tan evidente, que es que el mercado no funciona sin Estado, y que de hecho el Estado fue el que sentó las bases, el que creó la infraestructura material y legal para que funcione el mercado, ¿no? Hoy esa obra, por supuesto, ya que está cumplida esa obra, hoy es más fácil para un liberal la fantasía de desentenderse de ese aparato de Estado, ¿no? Ahora digo que la gestión del capital pasa menos, o pasa tanto por los Estados nacionales como por organismos internacionales, o por la propia estructura del mercado a nivel global. Esa sería una diferencia importante. Otra me parece que tiene que ver con una cierta radicalización de los aspectos más autoritarios, del liberalismo, que en verdad siempre estuvieron presentes, pero que hoy los vemos con mayor claridad. Hay algo de la prédica del liberalismo que uno reconoce en Milley actualmente, Juan Bautista Alberti en el siglo XIX decía que Argentina iba a progresar en la medida en que sus ciudadanos fuesen egoístas e inteligentes, ¿no? Es decir, que trabajasen para sus propios beneficios sin preocuparse por los demás. Esa visión individualista es la que uno reencuentra en la actualidad, reforzada o potenciada o radicalizada al extremo. Con una novedad que también me parece interesante, que es que esa visión siempre funcionó como un incentivo o una presión sutil para que las personas orientemos nuestros proyectos de vida hacia la producción mercantil, ¿no? Hacia la valorización de mercancía. Eso funcionó durante todos esos años, desde el siglo XIX hasta hoy, como una presión sobre los proyectos de vida personales, reforzada por el sistema de premios y castigos, ¿no? El dinero como, el poder económico como premio fundamental, ¿no? Esa, a mí me parece que en los últimos años estamos viendo un cambio en ese sentido, en el sentido de que ya no es solamente una presión indirecta para orientar los proyectos de vida en ese sentido, sino que se ha vuelto en una agresión, en una animosidad, hacia cualquier proyecto de vida que no se enmarque en ese objetivo, ¿no? Hay una dimensión que en este libro de ensayos que mencionabas, que acaba de salir, que trato de insistir, que hay una dimensión totalitaria del liberalismo actual en el sentido de, o por lo menos del liberalismo de Milley o de la extrema derecha, en el sentido de destruir cualquier forma de validación que pueda tener un proyecto de vida, una persona que no pase por el mercado. Y esto se ve, se plasma en muchos ejemplos, en el debate argentino es muy visible, que cualquiera que quiera hablar la boca lo mandan primero a demostrar que ha tenido éxito en el sector privado, ¿no? Si uno no paga una quincena, si uno no sabe lo que es pagar un sueldo, se supone entonces que no puede hablar, no tiene conocimiento relevante, y me parece que se plasma, sobre todo, y esto creo que es comparable con lo que pasa allí en Estados Unidos, con ese desprecio tan fuerte que hay hacia los científicos, ¿no? Hay una agresividad hacia el CONICET, el CONICET ha sido blanco favorito de las críticas de los partiderios de Milley y los de Macri anteriormente, justamente porque tiene una voz autorizada que no es validada por el mercado, que no pasa por los mecanismos de mercado, ¿no? En ese sentido es una vuelta de tuerca novedosa, es un liberalismo con una disposición mucho más visiblemente autoritaria que el liberalismo que habíamos conocido o que se conoce a nivel internacional, ¿no? En Argentina que el liberalismo sea autoritario no es del todo una novedad de la que alguien pueda sorprenderse, en general ha estado asociado con los golpes de Estado del pasado, pero sí hay una presión mayor, digamos, de enfrentamiento o de agresión por abajo, que eso me parece que es lo más novedoso, de un impulso a la agresión de unos contra otros entre vecinos, entre personas del común, y esa disposición agresiva de la que hablaba, de quien se siente validado por el mercado, hacia quienes tienen una vida que por elección o porque no les queda otra, no pasa por el Estado, requiere ayudas estatales o pasa por otro tipo de proyectos, ¿no? Sí, la verdad es que yo quería hacer una pregunta realmente distinta, que era básicamente sobre, estás como hablando de esos procesos subjetivos que están dando aliento, ¿no? A mi ley, y quería saber qué opinión tenés sobre este nivel de Pablo Seman, que es que el ascenso de nivel también tiene que ver con cierto como desencanto, una retórica, vamos a decir, progresista, peronista, sobre el bienestar y tal vez más como en el sentido vacío de ese como de retórica, que no llega a beneficiar como en años pasados y los beneficios se distribuyen de forma tal vez más desigual. Bueno, de nuevo, como Seman dice que mi ley está como ascendiendo a partir de ese desencanto, básicamente con la retórica que justamente la retórica de Masa, de actual gobierno, de Fernández, en qué clógenas sobre él. Yo creo que hay, digamos, para analizar el éxito rutilante que ha tenido mi ley, hay factores que son de cortísimo plazo, de mediano y de más largo plazo, ¿no? Algunas cosas que son coyunturales y propias del contexto argentino y otras que uno puede reconocer como una ola mundial, ¿no? Respecto de los de corto plazo y el caso argentino, el contexto local, hay una cosa evidente, que es que estamos en medio de una tormenta perfecta, ¿no? Estamos justamente terminando un gobierno que ha sido muy malo, en medio de una crisis económica que comenzó con el gobierno anterior, pero que en este gobierno se empeoró bastante, una crisis muy, muy severa y profunda de inflación, y además de esto, con otros dos factores, que son, uno, el legado de la pandemia, que a nivel político y subjetivo me parece a mí que es enorme, ¿no? La experiencia de haber, bueno, tenido una cuarentena muy, muy severa en nuestro país, que mostró, digamos, una intervención del Estado sobre las vidas personales muy tangible, muy intensa, y que entonces puso al Estado en el blanco o en la percepción de un montón de gente, y finalmente una sequía que privó a la Argentina, a este país, de una cuarta parte de los ingresos por exportaciones que habitualmente reciben, ¿no? Todo eso se junta en este contexto y es parte de lo que habilita el surgimiento de una persona como Milley. A su vez, hay otra dimensión de mediano plazo, que ahí estaría de acuerdo con Semán, en el sentido de que venimos del agotamiento de un proyecto que generó muchas adhesiones, que fue el kirchnerista, que dominó la política argentina en los primeros casi 20 años del siglo, que despertó una serie de ilusiones y que giró mucho en torno de un discurso de la ampliación de derechos, de la presencia del Estado, la idea o el eslogan de que la patria es el otro, una revalorización de la política, ¿no? Mucho en torno de eso, es un proyecto que desde mi punto de vista se agotó y el ejemplo o la prueba de que se agotó es que es la tercera elección consecutiva en que no consiguen postular un referente propio del kirchnerismo, digamos, dependen de candidatos que difícilmente puedan despertar la simpatía de la base votante del kirchnerismo, ¿no? Es un proyecto entonces que se agotó y me parece que estamos viendo una especie de backlash respecto de eso, ¿no? En la medida en que ese proyecto prometió, hizo una promesa de patria o de nación que no se materializó, me parece que eso funcionó reforzando la única alternativa a mano que hay, que es la idea de que no hay otra cosa fuera que el interés individual y que, bueno, sálvese quien pueda y el resto que no interfiera en los proyectos de vida de cada uno, ¿no? Eso como condimentos locales, al mismo tiempo hay que decir que esto que pasa en Argentina está pasando, bueno, les pasó a ustedes en Estados Unidos y les pasa con Trump, pasó en Brasil con Bolsonaro, está pasando en Europa en varios países, lugares donde no hay un contexto de crisis económica, ni hay tampoco un antecedente del ocaso de un proyecto político progresista cercano, ¿no? Hay condimentos que son más generales, a mí me parece que, bueno, en este libro que les comentaba, traté de, propuse como término para nombrar esto, individualismo autoritario, una evolución de la subjetividad que viene alimentando la pedagogía liberal desde hace dos siglos, con estos rasgos que les comentaba hace un momento, y que me parece que tiene bases materiales, no es solamente una cuestión retórica, no es solamente una cuestión ideológica, tiene bases materiales muy concretas, y menciono dos que me parecen las más relevantes, una es que en el contexto de capitalismo en el que estamos, es un momento implosivo, un momento en el cual el capitalismo no puede ya crecer hacia afuera, y la única vía de crecimiento que tiene es reforzando la presión hacia adentro, digamos, dentro de la población que ya está sometida a las reglas del capitalismo, en ese contexto, ahí se acaba esa fantasía del espacio personal en el cual cada uno podría desarrollar su vida sin ser molestado por los demás, estamos cada vez más presionados unos contra otros, ese es un contexto central, al mismo tiempo, también un contexto de décadas de cambio tecnológico en un sentido de individuación cada vez más profundo, todo lo que es la economía de plataformas, todo lo que son las redes sociales, incentivan esa fantasía de la vida, de que uno puede manejar su propia vida desconectado de los demás, o incluso sin siquiera conocer a los demás, como en el caso de los repartidores de plataformas, que ni siquiera saben quién es su patronal, ni conocen a sus compañeros de trabajo, y a veces ni siquiera conocen a sus clientes, o sus usuarios. Eso en segundo lugar, y en tercer lugar, otro cambio también material importante, que es que, con creciente evidencia, o cada vez más, las políticas de distribución de ingreso para asistencia pública, cada vez más están solventadas, no por los ricos, sino por la gente trabajadora del común, ¿no? Digo, por dar un solo ejemplo, en Argentina, quienes ha habido políticas de ampliación de las jubilaciones y pensiones, para que puedan, para que todas las personas puedan tener una jubilación al retirarse, cosa que está perfecto, pero esto se da en el marco en el cual solamente la mitad de la fuerza de trabajo está en blanco, está registrada. Es decir que hay, esto es en términos materiales, concretos, hay una mitad de la población que está, que recibirá una jubilación menor a la que podría recibir, porque sus aportes están siendo distribuidos con otra mitad de la población que no estaba registrada, por lo cual no pudo aportar, ¿no? Es decir, el Estado está movilizando horizontalmente recursos que ya no vienen de los recursos que toma de los más ricos, porque los más ricos pagan cada vez menos impuestos, están cada vez más fuera del radar del Estado, el costo del aparato de bienestar recae sobre la gente trabajadora, y en ese contexto, bueno, es muy fácil que florezca esa especie de odio de quien tiene un pequeño beneficio estatal respecto de quien es su vecino y no lo tiene, ¿no? Hay una cuestión material que está detrás de este cambio subjetivo y por eso me interesa decir que, bueno, que no es puramente una cuestión retórica, no es puramente una cuestión de estado de ánimo, no es una cuestión ideológica solamente, es todo eso, por supuesto, pero hay una base material concreta que es lo que fomenta este tipo de subjetividad. Tengo una pregunta que espero que no haya que volar a trabajar con el tanto es un poco general, pero que pensando también en lo que pasa en muchos países y este discurso de individualismo, digamos, como de un canto como que se dirige también hacia una idea de que la institución política ya no funciona y que quien puede entrar o a suplir ese vacío es el, digamos, como sea, alguien privado, ¿no? Alguien que no esté contaminado por esa experiencia política, lo cual a mí me parece muy peligroso porque esa desconfianza en la política resulta en la elección de personas como Bolsonaro o como Trump acá en Estados Unidos y eso me hace preguntarle también por la manera en la que se analiza cómo toman las decisiones los electores, es decir, si hay una comunicación o de qué manera quienes eligen llegan a, bueno, no cómo llegan, digamos, a esa desconfianza, porque yo eso lo puedo entender, pero, ¿cómo hacer para que, para que, para recuperar, digamos, una confianza en una institución política que, pues, digamos, que tiene un sentido, digamos, o sea, no se trata solamente de que la política sea solamente una forma de estafar o de manipular a la población, sino que efectivamente hay una intención de bienestar en la política. Entonces, no se me preguntaba, digamos, cómo ha afectado esa desconfianza y si hay alguna manera en la que esa situación pueda, pues, revertirse o, o por lo menos minimizarse. Bueno, me parece que lo primero que tendríamos que hacer es reconocer el, el, siempre hay un núcleo de verdad, ¿no?, en los fenómenos, ¿no? Hay un núcleo de verdad en esto, en el descontento respecto de la política porque efectivamente la política no está dando respuestas a las necesidades de la población. En el caso de Argentina, bueno, esto es evidente, tomó miedo de una crisis, ¿no? Pero, en general, uno ve a nivel mundial es un hecho de que hace 50 años que el ingreso se viene concentrando en los más ricos, ¿no? Eso es un hecho. Es un hecho que cada vez más las decisiones fundamentales respecto de los temas que afectan la vida de las personas no están en manos de los ciudadanos, no están en manos de los partidos a los que uno vota. Hay un estudio que han hecho hace años en universidades allí en Estados Unidos donde tienen mediciones cuantitativas y encuestas para todo, un estudio, no sé si lo conocen, que analizaron, bueno, desde la década del 80 las decisiones que tomó el Estado y en cada una de ellas cuál era la opinión pública y cuál era la expresión de los lobbies corporativos y encontró ese estudio que hace décadas sistemáticamente las decisiones políticas ignoran las preferencias de la población y se inclina ante lo que piden las corporaciones, ¿no? Con lo cual, la percepción de que los políticos son un grupo inservible y demás es bastante realista, es triste lo que digo, pero es bastante realista en el sentido de que efectivamente hay una especie de encerrona, una especie de trampa, una especie de receta para la decepción permanente que es que se nos invita a la ficción democrática de votar personas que se supone que van a tomar las decisiones fundamentales y que son personas que o bien no quieren tomar esas decisiones que beneficiarían a la mayoría o bien quieren y no pueden tampoco, ¿no? En cualquier caso eso revierte en la percepción de que es un grupo parasitario, un grupo que no sirve, un grupo que no da respuesta, ¿no? Insisto en esto porque ahí no hay error, ¿no? en esa percepción, no está errada esa percepción. en ese dicho esto, en ese contexto, lo que lo que yo llamo individualismo autoritario tiene que ver con con esa emergencia de ese lado B de la pedagogía liberal, ¿no? Esa que invitaba ¿conoce usted la frase? Bueno, mis derechos, tus derechos terminan donde empiezan los de los demás, ¿no? O tu derecho a quitar el puño termina donde está mi nariz, esa idea de que cada uno tiene una especie de espacio personal, para desarrollar su proyecto de vida y que nadie debe invadirlo y uno no debe invadirlo del otro, bueno, ese espacio que se vuelve cada vez más ilusorio es el que los individuos sienten invadidos por un Estado que no da respuestas, que no perciben como propio, invadidos por las demandas colectivas de otros grupos, de las demandas colectivas de feminismo, del movimiento LGTB, del movimiento antirracista, de los sindicatos, de lo que sea, sienten invadido ese espacio y se sienten, porque esa es la prédica que se nos ha enseñado, se sienten con derecho a defender ese espacio, con la escopeta, con el rifle en la mano si hace falta, ustedes conocen bien en Estados Unidos esa disposición, y eso revierte, digamos, en esta fantasía de tener un líder fuerte, como Trump, Bolsonaro, o lo que sería Mireille, capaz de restaurar esa promesa de que cada uno tenga su espacio personal, y si hace falta para eso pasar por encima de las instituciones, bueno, que sea, en ese sentido es que tiene una plasmación autoritaria este individualismo, no solo en la disposición a la agresividad respecto al vecino, sino la disposición a apoyar ese tipo de liderazgos que pasan por encima de la legalidad, del Estado, de la democracia. ¿Cómo hacer para que esto se revierta? Yo quiero insistir, perdón que suene pesimista, pero quiero insistir en que hay bases materiales y objetivas de esto, no es algo que se vaya a resolver, me parece a mí, solo con encontrar el discurso adecuado, con llegar de una manera más efectiva a la población, que eso siempre ayuda, pero me parece no es suficiente, que la salida de este atolladero es poder reconstruir proyectos políticos colectivos que puedan, se animen y tengan las condiciones para poner en discusión las reglas de juego, las reglas del juego democrático, de estas democracias limitadas que tenemos, y también las reglas del juego económico, poner en discusión las reglas del capitalismo, esto es algo que en la medida en que no haya movimientos con esa capacidad es muy difícil de revertir, y vean ustedes como los, cuando surge algún chispazo de algún movimiento que tenga estas características, como fue, no sé, Occupy Wall Street para ustedes, o el 2001 para Argentina, eso rápidamente conecta con con pasiones políticas positivas, con pasiones políticas que tienen que ver con el reencuentro horizontal entre pares, con el entusiasmo político, con lo colectivo, con la participación, en ausencia de eso es muy difícil, es lo más probable que predomine lo otro. Yo tengo una pregunta que por ahí va por otro lado, pero que tiene que ver con esta retórica de masa respecto de la inmigración, ¿no? de ser hijo de inmigrantes italianos y que menciono mucho ayer en el debate y como que tomó a esta familia de inmigrantes que desde abajo creció hasta llegar gracias a las instituciones del Estado a tener acceso a la educación y a la salud, etcétera, o sea, representando el ascenso social de una Argentina próspera que gracias a estas instituciones le dio esa posibilidad a muchos inmigrantes. Entonces, te quería preguntar ¿cuánto es el aprovechamiento que hace masa de implícitamente de este mito del famoso son de raza y de la idea que volvía a repetir hace un tiempo atrás muy largo Alberto Fernández sobre que los argentinos bajamos de los barcos? ¿Cómo funciona ahí acá esta representación de esta familia tradicional pero además éticamente hablando de un origen concreto en lo que propone Massa y también qué otras cosas se mueven ahí, qué otros supuestos respecto de la Argentina como por ejemplo la idea del centralismo en la hegemonía del puerto en Argentina y de la ciudad capital en tu opinión ¿cómo funcionaría esa creencia por aquí? bueno para dar un poco de contexto a la gente por ahí que no conoce tanto de la Argentina en nuestro país hay narrativas nacionales bastante antiguas contrapuestas que no coinciden y que están en lucha una con otra una es la que propusieron las élites políticas intelectuales según la cual Argentina sería un país blanco y europeo y por ello diferente del resto de América Latina una narrativa en la cual el progreso del país viene de la mano de la presencia de las ideas pero también de los cuerpos europeos de los inmigrantes europeos que supuestamente trajeron los hábitos morales adecuados para el progreso con lo implícito de este discurso que es que las clases bajas serían menos aptas para el progreso porque son menos europeas es decir porque son menos blancas este este modo de ver el país se puso muy en juego cuando surgió el antiperonismo que leyó el fenómeno peronista como un resurgimiento de la barbarie de esa población mestizada mal poco o mal europeizada que volvía digamos a ocupar el centro de la escena de manera indebida y buena parte del antiperonismo todavía hoy tiene esa narrativa racista implícita que se conecta es muy poderosa porque se conecta es una narrativa nacional que se conecta con las narrativas personales o familiares que tienen muchas personas que es esta que comentás la idea de que bueno de que uno es hijo o nieto de algún inmigrante europeo que vino a la Argentina sin nada y por su esfuerzo personal su virtud moral el ahorro el trabajo constante el estudio consiguió ascender socialmente y ahí es donde digamos el progreso personal y el progreso nacional estarían en coincidencia ¿no? y frente a esa visión hubo visiones opuestas que situaban lo verdaderamente argentino en todo lo contrario en lo criollo lo mestizo el interior profundo del país antes que el puerto y el peronismo a veces se entroncó con esta otra narrativa a veces no ambas narrativas están presentes dentro y fuera del peronismo ¿no? no hay una superposición perfecta pero pero sí es cierto que la oposición peronismo-antiperonismo se cruzó o se superpuso bastantes veces con esta tensión entre narrativas del país contrapuesta ¿no? Alberto Fernández el actual presidente ustedes recordarán tuvo esa frase espantosa de los argentinos descienden de los barcos los creo que decía los mexicanos de los indios y los brasileros de la selva que no incomprensible lo que quiere decir eso que es una frase los argentinos descienden de los barcos muy habitual las otras dos un poco menos y la idea de la narrativa personal de los abuelos inmigrantes por supuesto está por todas partes no necesariamente poner en juego esa narrativa personal o familiar digamos no necesariamente aludir a un abuelo padre inmigrante implica traer a colación toda la otra narrativa puede ser sencillamente un dato empírico digamos pero es cierto que están habitualmente asociadas ¿no? hay algo que hay que decir respecto al fenómeno de Milley que así como uno puede decir que en el macrismo esta dimensión más racista estuvo muy muy presente a niveles escandalosos diría yo la verdad es que yo tengo que decir que en el fenómeno de Milley no lo veo por lo menos por ahora por lo menos no en los dirigentes más más visibles salvo quizás Ramiro Marra el candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires el resto no he visto esta dimensión más racista sí en muchos de sus seguidores pero no tanto en el en el propio Milley que esto es un tema que no ha no ha transitado por ahora ¿no? por ahora no sé si respondía a tu pregunta o quedaba alguna arista que sí o sea quizás podríamos unir también con esta pregunta el aspecto del silenciamiento y mejor dicho de la negación de parte de Milley respecto de las cuestiones de género ¿no? o sea de la o sea hablando de la idea de una familia tradicional que también Massa lo tiene muy muy presente y asociada también con el con una idea de una familia tradicional católica pero yo lo menciono específicamente al Papa y más lo hizo pedir perdón o prometer pedir perdón a la casa y hacer nada pensaba en cómo entender esta asociación de Milley a la o sea de Massa y de Milley los dos creo yo las diferencias de género únicamente entendidas como diferencias en cuestiones de trabajo y de cuestiones salariales y de las brechas salariales por el mismo puesto diferentes para hombres y para mujeres y entender que no hay otras demandas ni otras agendas ni otras agencias que estén relacionadas con los grupos minoritarios feministas etcétera etcétera o sea no sé si tiene sentido la pregunta pero cómo entender en su ideología en su propuesta esta negación digamos o sea qué tiene que ver aquí el liberalismo y si no también esta idea de lo libertario que no llevaría a otra cosa pero quizás podría también para arrancar una cuestión de contexto que es que en los últimos pocos años en la Argentina un cambio muy dramático en lo que tiene que ver con la posición del Estado respecto a las diferencias de género y de las disidencias o minorías sexogenéricas hubo ustedes lo conocen emergió en los últimos tiempos un movimiento feminista poderosísimo y con mucho arraigo popular que eso es una novedad muy importante en nuestro país que había tenido por supuesto una militancia feminista durante todo el siglo XX pero nunca había tenido un arraigo en la clase baja como ha logrado últimamente y un movimiento que a través de una presencia pública muy disruptiva y muy intensa logró con este gobierno que termina la aprobación de la ley que garantiza el derecho al aborto eso es un cambio que fue muy muy disruptivo y junto con eso también en estos últimos años hemos visto un cambio bastante drástico en la relación del Estado con los grupos lésbicos gays bisexuales transexuales transgéneros y demás con también con un cambio en la orientación de la política pública que se plasmó en la ley de matrimonio igualitario y también en una ley de identidad de género que es de las más avanzadas del mundo y uno podría agregar algo un poco menos visible que es que el Estado también en los últimos pocos años está teniendo políticas antirracistas activas por primera vez que no había tenido políticas de reconocimiento de la población y del legado afrodescendiente y políticas orientadas a la población que es víctima de racismo pero no tiene grupo particular la población marrón llamémosle genéricamente y por supuesto los pueblos originarios que eso sí había políticas anteriores es decir en esos tres ámbitos hubo una efectividad de los movimientos sociales que consiguieron que el Estado retome una parte importante significativa de sus agendas y frente a eso hay también en estos últimos años un movimiento de rechazo muy fuerte de quienes se sienten amenazados por esto mi ley en el caso de mi ley con mucha claridad tiene una hostilidad muy profunda respecto del feminismo todos los reclamos de género la propia dimensión de género es para él una dominación no la retoma en absoluto de los temas sobre el racismo no habla no es un tema que le interese en absoluto y varios de sus seguidores han tenido manifestaciones públicamente homofóbicas mi ley también pero bueno un poco escondida detrás de esta idea liberal de que lo que cada uno haga a puertas cerradas es su problema pero bueno eso mismo es realmente una visión bastante homofóbica porque niega el derecho a la visibilidad pública me parece que esto tiene que ver con esta visión que hablamos antes de no otorgarle o no concederle derecho a nada al colectivo a interferir en la validación que ejerza el mercado en ese sentido la hostilidad de mi ley es comprensible está perfectamente en sintonía con sus ideas en el caso del peronismo tiene una actitud menos clara respecto de esto por un lado hay que reconocer que el peronismo en los últimos años y esto es una novedad para el peronismo el peronismo acompañó y estimuló estos cambios que les digo en el estado fue bastante después de un periodo más bien ajeno al movimiento feminista el kirchnerismo se volcó con todo a apoyarlo y lo mismo con las otras demandas que les comentaba la verdad que la mención al papa de masa la entiendo más como una cosa así puramente oportunista si ustedes quieren porque sabe que le resta votos a mi ley haber dicho que el papa es el enviado del maligno en la tierra que le resta votos entre los católicos pero no la verdad es que no ha tenido otras manifestaciones similares en el pasado no hay un clericalismo oficial muy marcado me parece que es más oportunista y de hecho se sabe que el papa detesta masa y probablemente sea mutuo así que eso la verdad que lo tomo más como un artilugio del debate para restarle votos más que una más que un signo de clericalismo y nuevamente acá por supuesto en las campañas electorales sigue pesando la idea de la moralidad familiar ese tipo de cosas como en todos los países los políticos tratan de resaltarla cuando pueden y eso ha hecho ha hecho masa pero no lo veo eso como una que eso revierta en una animosidad o una visión estigmatizadora o negativa respecto de los proyectos de vida que no pasan por la familia o la heterosexualidad ¿no? ¿Tenemos preguntas? No, no una pregunta en el comentario porque pensando en cuando uno ve el fenómeno de la ley y piensa en posibles modelos que se citan continuamente ¿no? Pero pensando por ejemplo en Make America Great Again ¿no? de Trump en realidad si pusiéramos a Milley y a Masa frente a ese slogan Make Argentina Great Again es más estaría más cerca de lo que mencionaba la familia de mí digamos lo que era la Argentina expansiva próspera en ese momento ¿no? con un estado generoso etcétera es curioso ¿no? porque digo da para pensar da para pensar como como por un lado si Milley es una figura muy cercana a Bolsonaro no lo asocien a Trump pero hay algo ideológicamente opejando constantemente una nostalgia peronista digamos que se parece mucho también a ciertos mecanismos operativos de la derecha de acá de los Estados Unidos ¿no? no sé qué comentario puedes hacer por esa línea en el siglo XIX ¿no? él existe mucho en el siglo XIX es una cosa rara esa ¿no? es interesante ¿no? tenemos que volver a hacer como en el siglo XIX que es ley claro va mucho más atrás ya porque el México es como una figura digamos la expansión pero es remitirse a un liberalismo fundador de la nación argentina ¿no? y después me intriga la forma como ellos tejen sus continuidades y sus continuidades con los países vecinos no digo una cosa igual sino la nación es inmediata su gente digamos con Chile con Brasil y todo eso es una cosa pero igual igual que no se diga la presencia de igual la presencia de igual estamos con mucho de acá no, en un comentario por ese lado sí es interesante eso comparativamente a mí me parece que hay un fenómeno muy extraño de la derecha argentina que es que normalmente uno está acostumbrado a pensar que la derecha glorifica a la nación ¿no? y eso es lo que hace bueno en Estados Unidos Trump y las derechas en Europa ¿no? que se presentan como defensoras de una nación que vista como reservorio de lo mejor de los valores morales amenazada por alguna algo externo que la podría deteriorar bueno en Europa son los emigrantes en ahí en Estados Unidos creo que el enemigo principal sería lo woke y quizás también los emigrantes pero en cualquier caso son derechos para las cuales la nación es algo valioso digno de defender la derecha argentina detesta a la nación ¿no? y esto se ve con mucha claridad en la derecha de Macri yo veo quiero decirles que veo mucha continuidad entre el macrismo y mi ley no por casualidad están aliados hoy la derecha de Macri realmente detesta al país de todas las formas posibles detesta su historia festejó el bicentenario de la independencia argentina de mala gana no es una en sus votantes está claramente lo que a veces ha dicho el propio Macri que Argentina es el país más fracasado del mundo un país de mierda esta es una frase que circula mucho y es interesante como se ponen en juego hay una especie de competencia de dos de dos visiones decadentistas si ustedes quieren de la de la historia una es la del propio peronismo que sitúa un pasado de gloria nacional en el propio periodo de Perón con el desarrollo industrial el estado poderoso la presencia de Argentina en el concierto mundial bueno y todo ello reeditado un poco por el periodo kirchnerista interpretado por los propios como una reedición de esa de esa de ese proyecto y frente a esa esa visión algo decadentista situada en el en el pasado más o menos próximo la derecha contrapuso esta especie de mito de la de la Argentina potencia de fines del siglo 19 esto que repitió Millet en los dos debates que son disparates pero que lo mucha gente lo cree que Argentina fue en esa época el país más rico del mundo esta idea de que entonces había hubo un pasado glorioso de la nación muy mucho tiempo atrás y que fue lo que arruinó la intervención del estado es interesante que fueron corriendo la fecha más atrás la época de Macri el eslogan era 70 años de peronismo la idea de que la decadencia argentina había empezado en 1945 luego la empezaron a correr un poco más atrás con la intervención del estado en la década de 1930 la idea de que cuando el estado empezó a intervenir en la economía ahí se arruinó todo y la última fue la del propio Millet que situó el comienzo de la decadencia con el inicio de la democracia en 1916 desde Yrigoyen primer presidente elegido por voto universal masculino ese fue el pecado original que arruinó la argentina potencia próspera y liberal está entonces en ese discurso la combinación de un odio una prédica de autodenigración por lo que la argentina es y ha sido en el último siglo combinado con esa especie de vocación fantasmática a una argentina potencia que solo existe en la imaginación de quien así lo dice teníamos otra pregunta y también después en el chat hola si mi pregunta va relacionada con lo que tú dijiste sobre el catolicismo en la argentina y esta relación bastante tensa que generó Millet con el Papa entonces mi pregunta es ¿cuál es el papel en ese sentido del voto evangélico? porque en el caso de Chile desde el pontificado de Ecuador segundo el mundo católico ha ido retrocediendo y el que le ha ido ganando de sobre todo a nivel de clases populares ha sido lo que nos tiene claro y que en el último tiempo han adoptado discursos políticos más conservadores que los mismos católicos tradicionales y de clase mi pregunta es ¿cuál es el rol de ese voto evangélico de ese punto evangélico que yo creo que también debe ser de clase popular en el como en esta base que apoya a Chile y si tenía que ver también con tenía que ver como con una lealtad hacia ese grupo en entrarse con el papá sí primero un dato un dato así de cambio demográfico básico Argentina hace tiempo dejó de ser un país católico como lo fue en algún momento digamos de progresión abrumadoramente católica hoy hay una porción en torno bueno según diversos datos pero en torno del 40% de las clases populares son de otras persuasiones religiosas sobre todo evangélicos de distintas de distintas iglesias así que ya no es más un país católico me llamó mucho la atención a mí en todo este tiempo la pérdida de poder de movilización de la iglesia católica la resistencia que opuso la iglesia por ejemplo a la ley del aborto bueno por supuesto se opuso pero no no consiguió movilizar realmente la población en una manera significativa yo esperaba mucho más y lo que han logrado es muy poco y lo mismo ahora con la posibilidad de que gane la presidencia una persona que dice que el papa es el representante del maligno en la tierra nada menos también hicieron algunas declaraciones alguna protesta en ese sentido pero no parece que estuvieran movilizando políticamente de manera masiva como la iglesia supo hacer en otras épocas en cuanto a los sectores evangélicos hay una por lo menos por ahora hay una diferencia respecto del escenario de Brasil por ejemplo que es que por un lado todavía no es un actor político independiente que se haya que haya coagulado como tal y por otro lado por lo menos por ahora está políticamente dividido hay sectores por ejemplo que están muy embandelados con Milley sobre todo por la alianza que hizo con los sectores antiaborto hay sectores evangélicos que están con Milley pero hay otros sectores que están con el peronismo y de hecho ha habido ahora una declaración en estos días de una congregación numerosa de iglesias evangélicas en favor del voto a Maza y no del voto a Milley con lo cual por ahora no aparece como un actor político así uniforme y unificado como tal lo cual no quita que pueda suceder en el futuro inmediato hace ya varios años que se nota en las campañas que los candidatos cortejan a los sectores evangélicos lo ha hecho el partido de Macri lo ha hecho el peronismo y lo hace por supuesto Milley también pero como les decía por lo menos por ahora no es un sujeto político unificado también perdón una pregunta del chat de Elena en la fuente del debate de ayer me sorprendió que ambos candidatos acudieron a la figura de Giuliani para hablar de seguridad de Milley no sorprende pero me pregunto que piensan que posibiliza que esto prevé que Massa acuda a una figura como la de Giuliani en pleno debate bueno Massa la verdad es que tiene un vínculo personal con Giuliani de muchos años son amigos personales Massa retomó las ideas de Giuliani para cuando fue intendente de Tigre que es un municipio del gran Buenos Aires tienen un vínculo muy antiguo y personal y Massa tiene un interés por el tema de la seguridad que ha estado siempre muy muy presente así que no eso no me sorprendió para nada lo que es sorpresivo es que el descuido de Milley de justo mentar como figura de autoridad a quien es amigo personal de su rival a quien me parece que no hizo los deberes no estudió lo suficiente antes del del debate el tema de la seguridad está bueno está hace años planteado en la agenda en la agenda política todas las las fuerzas lo lo retoman el peronismo ha tenido una oscilación entre lo que se llaman discursos garantistas o discursos digamos de contención de la de la violencia policial por un lado pero también al mismo tiempo se han han refrendado y han dejado en manos de la seguridad de personajes también muy complicados en el sentido como es el Bernie que es el quien tiene a cargo la seguridad ahora en la provincia de Buenos Aires con el gobierno de Axel Kicillof y antes la tuvo con el gobierno nacional con Cristina Fernández de Kirchner una persona muy ligada a las a la idea de reforzar la la policía y y sustraerla del control civil la idea de mano dura así que ese tipo de visiones la verdad que están presentes en en todas las fuerzas políticas como les decía el peronismo con más ambivalencia porque también está la contraria muy muy representada en la en la derecha sí muy claramente una visión más de de mano dura de volver a empoderar a la a la policía y sustraerla del control civil e incluso de cambiar las leyes para otorgarle a las fuerzas armadas un papel en la seguridad interior la derecha argentina viene insistiendo con esto hace mucho insistió con esto Macri insistió anteriormente con esto Carlos Menem y y por supuesto insiste ahora con esto Milay a mí me parece muy un dato muy significativo imaginando lo que podría ser un un gobierno de de derecha en el futuro muy significativo que Milay eligiera como candidata a vicepresidente una persona como Villaruel porque es una persona que era muy poco conocida no le aporta votos no es una no es una una elección racional desde el punto de vista de los votos que uno quiere conseguir el único capital que traía Villaruel era tener la simpatía inmediata de los sectores militares por la reivindicación que hace de la última dictadura y de los militares que se involucraron en el terrorismo de Estado y algo parecido se vio en la campaña de Bullrich y en su lugar como ministra durante el gobierno de Macri también una intención muy marcada muy visible de dejar en claro que las fuerzas de seguridad tienen mano libre para hacer lo que quieran con total impunidad de eso se trató toda la cuestión de la desaparición seguida de la muerte de Santiago Maldonado y el dato también sorprendente de que Bullrich haya llevado el debate presidencial a Chocobar que es un policía condenado por asesinato no acusado sino ya condenado con condena por haber asesinado a una persona de manera indebida y que lo ponga como ejemplo de la policía que quiere eso me parece que es bastante indicativo de que el proyecto de regreso al poder que tiene la derecha viene con niveles de violencia estatal muy muy marcado bueno ya se va casi a cumplir una hora de utilizarla pero tenemos quizás una pregunta más y podemos ir cerrando obviamente que quedan muchas ganas de ir conversando bueno bueno muchas gracias Gina y él por todos los comentarios la verdad se aprende mucho más la visión directa mi comentario es mi pregunta al final yo creo que mi valoración es que el peronismo es una campaña casi ideal ¿no? ha logrado dividir a la oposición ha sumado votos de de la primera vuelta a la segunda vuelta y se enfrenta ahora ha ganado el debate estamos viendo los titulares de la noticia y se enfrenta ahora quizás el candidato más loco de la oposición entonces si había un escenario donde el peronismo podría ganar es este me parece es como es lo que falta nada más de concretarlo entonces me parece que a pesar de independientemente del resultado del próximo domingo que mi predicción es que va a ganar masa lo que hay y porque el peronismo ya votó el 36% y mi ley a pesar que es un fenómeno que hay que analizar todo eso hasta ahora llegó a ser solo el 29% me parece digamos la pregunta es tu visión de que igual pase lo que pase va a salir habiendo una máquina peronista con sus diferentes sectores siendo muy fuerte y mi pregunta es más específica con todo lo que fue la experiencia también de los últimos 20 años ¿qué lugar le ves sea cual sea el próximo gobierno del kirchnerismo ¿no? replegado en la provincia de Buenos Aires un poco como igual acumulando buena cantidad de poder político y movilización en un porcentaje que es tanto pero no desapareciendo y teniendo figuras ¿no? entonces ¿en qué lugar ves al kirchnerismo en cualquiera de los dos escenarios que gana? No lo primero que diría es que está todo indica que está muy reñida la elección yo no tengo para nada claro que vaya a ganar masa está realmente muy reñida hay que pensar que a los datos de resultado de la primera vuelta hay que agregar que Bullrich y Macri le dieron el apoyo completo y total y hay una porción diría yo muy mayoritaria de esos votos que van a migrar a Milley ya lo estamos viendo con lo cual yo no sería tan optimista ojalá que sí que pierda a Milley pero yo no lo tengo tan claro para nada si es algo sorprendente que tenga chances de ganar masa que es un ministro de un gobierno que universalmente es considerado un gobierno pésimo inclusive por los propios peronistas y un ministro de economía que está hace un año que llevó la inflación a 130 140% es sorprendente que alguien así pueda tener chance en una elección y que quizás pueda ganarla y solo se entiende por 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 esto que a veces yo lo describo como una especie de alianza o contrato clandestino que tienen peronismo y antiperonismo el propio Perón lo decía Perón decía varias veces dijo que bueno no es que nosotros seamos tan buenos es que nosotros son peores es que realmente el peronismo vuelve y otra vez porque las opciones políticas que se le enfrentan son abominables muchas veces y en este caso es tan evidente que no saben ustedes la cantidad de personas que han tenido una vida entera de antiperonismo furioso y que sin embargo están llamando a votar a masa con el dolor que imagino que tendrán por hacerlo porque realmente es un candidato invotable desde todo punto de vista con respecto al kirchnerismo no sé a ver a mí me parece como les decía hace un rato que es un movimiento que está agotado en el sentido de agotado en su capacidad de plantear un horizonte político transformador y capaz de tener una mayoría propia mi visión es que mi impresión es que se está desgranando se está reintegrando al peronismo que es un movimiento bastante más heterogéneo que el kirchnerismo que tiene distintas distintas alas o distintas orientaciones masa ciertamente no pertenece al núcleo kirchnerista ni comparte sus valores y sus ideas el kirchnerismo tiene todavía una figura competitiva y fuerte que es la de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires que retuvo la provincia que es un bastión importante sin embargo todos los que cuentan o los que saben lo que está sucediendo ahí comentan que el kirchnerismo más duro está en guerra contra el propio Axel Kicillof como una cosa muy autodestructiva de disparar a su única figura competitiva así que pareciera que es por lo menos en términos de la máxima dirigencia más alta está en disgregación y reabsorbiéndose en el partido justicialista en el peronismo en general a mí siempre me queda en estos cálculos que uno hace para imaginar el futuro siempre me queda un cabo suelto que no sé cómo va a operar que es que lo que sí conserva el kirchnerismo es una porción de votantes bastante grande que tiene expectativas de cambios más profundos de los que le ofrece el peronismo es decir tiene expectativas de cambios más profundos de los que le ofreció el kirchnerismo en sus últimos años y ciertamente de los que le ofrece el peronismo de Alberto Fernández o de Massa no sé esa base votante que no es mayoritaria no alcanza para la mayoría pero que no es irrelevante que es una porción importante no sé ese peso esa voluntad cómo se va a reorientar en el futuro en el caso de que el kirchnerismo se diluya del todo en el peronismo eso la verdad que no lo sé para mí se mantiene eso como como una incógnita y podría dar lugar a realineamientos que uno no no imagina la política argentina siempre decimos que la mejor manera de quedar como un idiota en Argentina es hacer pronósticos para el futuro porque siempre está cambiando todo tan rápido que cualquier pronóstico es viejo en un minuto así que no sé esa base votante ese espacio político si lo podrá retomar una figura del propio kirchnerismo como podría ser Axel Kicillof volviendo a empujar el peronismo hacia algo más progresista o o que eso se incorpore esa energía esa base votante se incorpore en otra coalición que hoy no no imaginemos o con otras figuras o con otras fuerzas la verdad que eso no sé cómo pueda continuar yo quería hacer una última pregunta para aprovecharte porque me parece menor el rol que han tenido hasta en estos últimos no sé 10 años la izquierda más institucionalizada en el Congreso y también en la movilización en frente a lo que vos decías a las mareas feministas ¿cuál pensás que es que va a ser el rol o sea así de manera muy liviana te pregunto pero de estas izquierdas entendiendo también las izquierdas por tanto las institucionalizadas o partidarias como las izquierdas más desarticuladas por así decirlo los movimientos sociales feministas y demás y cuál o sea sí cuál cuál puede ser su rol considerando que también ha habido una desarticulación importante después de la pandemia o durante la pandemia en este dicho de hoy en día cuál es el rol como posición también en el corto plazo en cuanto a la en cuanto a las elecciones no porque bueno es más fácil porque obviamente que ellos orgánicamente nos llaman a votar más fácil ¿qué es lo que puede pasar? Argentina tiene la política de Argentina tiene un dato extraño que es que históricamente hemos tenido movimientos sociales con mucha capacidad de influir en la agenda pública sobre todo a través de la política callejera la acción directa pero que sin embargo les cuesta mucho traducir esa esa influencia en términos electorales lo hemos visto por ejemplo en el último intento que hubo de Grabois de disputar el liderazgo de la alianza peronista que tuvo una porción de votos bastante pequeña respecto de la izquierda a mí ahora hablo yo mismo soy de izquierda a mí hay algo un giro que hizo lo que llamamos aquí en Argentina la izquierda independiente que sería de izquierda no trotskista hizo un giro hace unos años de alianza con el peronismo que en su momento yo no estuve de acuerdo me parecía que era un error y que creo que hoy estamos viendo que toda esa esa energía podría haberse orientado en otro en otro sentido y digo esto no sólo como expresión de deseo sino porque hay un ejemplo de una agrupación que hizo lo contrario que se mantuvo independiente y construyendo una base territorial sólida que es el grupo de Ciudad Futura en la ciudad de Rosario que bueno se transformó en una fuerza política local muy importante y en estas elecciones consiguió hacer una movida bastante heterodoxa y que casi lo lleva al gobierno de la ciudad perdieron por poquísimos votos que es conseguir hacer unas primarias unificando todo el arco no de derecha ¿no? en la cual ellos ganaron las primarias con lo cual el candidato peronista se tuvo que correr del medio y estuvo como les decía a muy poquitos votos de convertirse en Juan Monteverde en intendente de Rosario que es la tercera ciudad más importante del país ¿no? eso para mí muestra que una izquierda que hubiese tenido una hubiese conservado su independencia y con una vocación de poder clara podría tener un éxito que se traduzca en votos está junto con estos sectores por supuesto la izquierda tradicional que viene haciendo buenas elecciones comparativamente con el pasado es decir teniendo un porcentaje bueno que puede parecer pequeño pero para una fuerza prosquista es importante ¿no? 2, 3, 4% o ha llegado a tener más del 30% en algunas provincias del noroeste del país que es que es súper importante esa izquierda atrofista viene para mí teniendo una evolución positiva interesante de la mano sobre todo del partido que es hegemónico dentro de la coalición que es el PTS que ha tenido una política más de apertura sin embargo me parece que continúan con un rasgo de esa tradición que a mí me parece que es un bloqueo que es que priorizan la conservación de la pureza ideológica o de la cohesión interna frente a la posibilidad de tomar riesgos y ampliar alianzas y ampliar estilos de apelación para llegar a construir mayorías más sólidas es una presencia que se hace sentir en el congreso se hace sentir en las calles pero que me parece a mí por lo menos en el mediano plazo no le veo con posibilidades de obtener un caudal de votos suficientes como para marcar una diferencia en las agendas públicas Bueno la verdad súper enriquecedor enriquecedora sus perspectivas y desde ya te agradecemos muchísimo este diálogo esta disposición para para hablar con nosotros ¿no? Anónimos estudiantes y profesores el agradecido soy yo la verdad con gusto y gracias por el interés en esta charla Gracias Muchas gracias Muchas gracias